Muchachos Con todo el corazón, mi señor Hace tiempo vino un hombre Sabó que Jesucristo Y nos hizo mucho bien El Señor entre nosotros Aprendimos a querernos Y Él nos quería también Que la Biblia predicaba A los pobres ayudaba Y les enseñó a leer Que un día lo que hizo Cuando todo lo despedimos Y lloró, lloró, lloró Y generó tu trabajo Nunca más olvidaré Si algún día en el cielo Tus hermanos hallarás Y las lágrimas perdidas En el campo de Dios Vas a hallar las anotadas Vas a hallar las anotadas En el libro de Dios Señor Que recordamos Nos hizo mucho bien Tu ejemplo nos anima Que la obra seguiremos Hasta que venga el Señor A la vez que veo armas Así ellos creyeron Que consuelvan saber Pero un día ante el trono En el campo de Dios En el campo de Dios Vas a hallar las anotadas Vas a hallar las anotadas En el libro de Dios En el libro de Dios En el libro de Dios